He sido extremadamente afortunada en mi vida. He conocido el amor verdadero y nunca me he sentido tan viva como viendo disfrutar a mis hijos con algo. Nunca tan viva como cuando he visto el trabajo de un gran artista. Y nunca tan rica como cuando daba un buen cheque para luchar contra el sida. Este mes se cumple un año del fallecimiento de Elizabeth Taylor. En Bio le rendimos homenaje a continuación. Biografía recuerda la vida de Elizabeth Taylor. Fue una de las actrices más queridas de su generación. Siempre fue espléndida. Una belleza eterna. Era hermosísima. No te creías que alguien pudiese ser tan hermosa. Una persona altruista. Luchó, luchó y luchó. Y recaudó cientos de millones de dólares contra el sida. Un símbolo americano. Es una de las grandes estrellas de la historia del cine. Elizabeth Taylor Esta noche represento a todas las personas que han admirado a Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor nos ha dado su arrolladora belleza. Su gran fuerza de voluntad y su gracia infinita. Elizabeth Taylor. Actriz. Activista. He venido a ayudar a combatir el sida. Madre. Mujer de negocios. Famosa. Medio siglo después de convertirse en una estrella, sus actividades siguen copando los titulares. Y a menudo expulsan de las portadas de revistas y tabloides las caras más famosas de Hollywood. Es la estrella más duradera del firmamento. Sé que está hecha de materia cósmica. Con su nombre se puede vender un producto. Veo que la pasión se contagia. Sus apariciones son un acontecimiento. Pero la imagen pública de Taylor no ha contado siempre la historia íntima de una superviviente realista. Que plantó cara a una dolencia muy grave y a tragedias devastadoras con fortaleza y humanidad. Dicho todo esto, su rasgo principal no son esos ojos violetas, sino su corazón. La vida de Elizabeth Rosemont Taylor estuvo llena de dramatismo desde el día en que nació a las afueras de Londres, el 27 de febrero de 1932. No fue un parto fácil. Elizabeth tardó 10 días en abrir los ojos. Los abrió de repente. Y la madre vio lo que sería uno de sus rasgos más hermosos. Sus ojos violeta. Aunque nacida en Gran Bretaña, Elizabeth y su hermano mayor Howard eran hijos de una pareja de estadounidenses de la región central que buscaban el ajetreo de Londres. Francis Taylor regentaba una exitosa galería de arte. Su esposa Sarah había sido actriz. Y su momento estelar en la obra de Broadway, El idiota, la hizo adicta a la descarga de adrenalina del teatro. Fue una pasión que le inculcó a su hija Elizabeth durante su despreocupada infancia en Inglaterra. Fue una infancia idílica. Era como vivir en el campo a pesar de estar en el corazón de Londres. Teníamos una casa de campo. Había gallinas. Tenía un pony. Me gustaba todo lo que caminase o se arrastrase. Elizabeth adoraba a los animales. Disfrutaba con su amor espontáneo e incondicional. Y su gran fuerza de voluntad encontró un desafío acorde en la hípica. Montaba a pelo. Era lo que más me gustaba. Me caí del caballo. Del pony. Encima de un montón de ortigas. Cómo me picaba. Volvió a montarse en el pony. Lo que es un autorretrato de Elizabeth Taylor. A pesar de la actitud brusca de Elizabeth, su ambiciosa madre había decidido convertirla en una señorita refinada. Sarah ofreció a su hija clases de modales y de danza, convencida de que algún día Elizabeth se casaría con un hombre con título. Su madre tenía conciencia de clase, de ambición social. Quería que Elizabeth pasase de una clase a otra. Pero el plan de Sarah se hizo añicos en 1939, cuando las alarmas antiaéreas de Inglaterra señalaron el comienzo de la guerra. Esa primavera, Elizabeth y su familia se despidieron entre lágrimas de su lugar de nacimiento. Durante el viaje de vuelta, Sarah dio forma a una nueva idea para el futuro de su hija. En el barco, madre e hija vieron su primera película juntas. La pequeña princesa, protagonizada por Shirley Temple. Sarah Taylor, que no había olvidado su ambición como actriz, se ilusionó con el nuevo plan para hacer que triunfase su hija. Sarah sustituyó la idea de buscar un buen partido para Elizabeth en la sociedad inglesa, por la esperanza de encontrar un buen puesto en la industria del cine. Elizabeth siempre obedeció a su madre. Su madre quería que fuese actriz, y en consecuencia Elizabeth dijo, seré actriz. La pequeña de siete años se quedó deslumbrada por el contraste entre una Inglaterra deshecha por la guerra y la soleada Beverly Hills, donde su padre había abierto otra exitosa galería de arte. Sarah conoció a Hedda Hopper, la reina del cotilleo. En 1940 contaba entre sus amigos al presidente de los estudios Universal, Sheeber Cowden, que vio posibilidades de éxito en la singular belleza de Elizabeth. Cowden le ofreció a la niña de nueve años un contrato de cien dólares semanales durante un año. En 1942, Universal le dio a Elizabeth un pequeño papel en una comedia de bajo presupuesto, There's One Born Every Minute, acompañada por Carl Alfalfa Switzer. I'm going to sing a campaign song, entitled, Lamu P. Twine for Mayor, and written by, uh... By yourself, stupid! Gloria Ann. And desiccated to the... Dedicated, darling. Yes, mother. Desiccated to the ladies of the Pahuskett County Hysterical Society. Historical! Aunque Elizabeth mostró agallas y encanto, el estudio creyó que su potencial era limitado y anuló el contrato. That's the sign that we want one for me! Pero la decepción de la familia se transformó en esperanza unas semanas después, cuando el padre de Elizabeth conoció al productor Sam Marks. Marks buscaba a una actriz infantil para la película Lassie, la cadena invisible. Ya se estaba rodando en los estudios de cine de mayor éxito del momento, la Metro Golding Mayer. Hice una prueba a deshoras. Y la primera escena la hice con una mopa. Se suponía que era Lassie. Elizabeth consiguió el papel con un salario de 100 dólares semanales. 150 dólares menos que su compañero canino. El protagonista de Lassie, la cadena invisible, era un adolescente sensible que también había huido de la guerra en Inglaterra, Roddy MacDowell. Se hizo uno de los grandes amigos de Elizabeth. Elizabeth se lo pasó bien en el rodaje porque Roddy era maravilloso. Tenía la misma edad. Era como otro hermano para Elizabeth. Una persona en la que confiar y en la que contarle sus problemas. Ella dice el problema. Es decir, Dios. Espero que no te cuide mucho en la Lassie. Me voy a cuidar de ella. Realmente, lo voy a cuidar de ella. Me voy a cuidar de ella para ti. Así que no te preocupes de nada a todo. Vengan a la Moldora. Gracias. Gracias. Muchas gracias. La imagen impactante de Taylor y sus dotes interpretativas naturales llamaron la atención del jefazo de la metro, Louis B. Meyer, el ejecutivo más poderoso y temido de Hollywood. En 1943, Meyer le hizo un contrato de 7 años a la niña que tenía 11. De repente la metro pasó a ser el colegio de Elizabeth, su lugar de trabajo y su única forma de contactar con niños de su edad. Se trataba de una niña muy amable, nada pretenciosa. No era presumida y solía saltar a la cuerda conmigo. Jugábamos juntas. Siempre llegaba al rodaje con dos o tres perros, o una ardilla en una jaula que tenían que sacar de allí porque no dejaba de hacer ruido. Ese carácter compasivo le vino bien a Elizabeth cuando la metro la cedió a la 20th Century Fox para su inminente adaptación de Jane Eyre. Taylor hizo el papel de Helen, una huérfana moribunda y maltratada que se convierte en la mejor amiga de la protagonista. ¡Helen! ¡Oh, estoy muy feliz! He escuchado Dr. Rivers decirle, que estaba miedo. No, 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 Jane. ¡Helen! Deberías ser caliente. Lleva a ti y cubieras a ti. ¿Estás caliente ahora? Sí. Buenas noches, Jane. Buenas noches, Helen. La Fox no resaltó el nombre de Elizabeth Taylor en Jane Eyre, pero si te fijas en las escenas en que aparece, no quieres ver nada más, solo su cara. El éxito esquivaba a la actriz de 11 años. Pero era una suerte que estaba a punto de cambiar, gracias a una película que parecía hecha a medida del talento de Elizabeth Taylor. En 1943, Elizabeth Taylor estaba decidida a conseguir el papel más codiciado para una actriz joven en la metro. El papel protagonista en Fuego de Juventud. Su amor por los animales, sobre todo por los caballos, hizo que se identificase con el personaje de Velvet Brown, una adolescente británica que se hace pasar por un chico para ganar la carrera de obstáculos del Grand National. Al principio en la metro creían que con 11 años era demasiado joven. Pero la actriz insistió y lanzó una campaña intensiva hasta que el estudio dijo que sí. Metro Golden Mare ahora presenta esta historia más humana de un chico, una chica y un hueso, en toda la tendencia de su modestia, impotente sinceridad. A la vez que tenía ese hueso feliz, no iba a ir al cielo. Estuvo maravillosa desde el principio. Recuerdo todas las escenas con ella, magníficas. Estuvo fantástica. Solo necesitábamos una o dos tomas. Rotar Fuego de Juventud fue vivir. Elegí el caballo, que en realidad era un bruto absoluto. Lo domé. Y cuando se acabó la película, me lo regalaron, porque no era capaz de montarlo nadie más. Elizabeth ni se inmutó cuando se cayó del caballo y se dañó la columna. Taylor se esforzó por ignorar aquel doloroso accidente. Sara influía en el trabajo de su hija, ya que se quedaba detrás de la cámara y le hacía señales con la mano para guiar su interpretación. Elizabeth siempre había sido muy obediente con su madre. Y traspasó esa especie de obediencia obligada a su papel en la pantalla. Mostraba la obsesión y la histeria de alguien que tiene que ganar la carrera para complacer a su madre. Fuego de Juventud se estrenó en 1944 y fue un éxito de taquilla. Los Estados Unidos se enamoraron de su rabiante estrella. Les dio confianza a las jóvenes. Cuando éstas la miraban, veían la posibilidad de controlar su vida como adultas. De lograr la victoria. Louis B. Meyer puso en marcha la maquinaria publicitaria de la metro para lanzar a Elizabeth al estrellato. Le triplicó el sueldo hasta los 300 dólares semanales. Y la tuvo moviéndose sin parar con sesiones de fotos y entrevistas. La niña de 13 años llegó a convertirse en una escritora popular. Con un libro del que fue coautora sobre Nibbles, su ardilla preferida. La acompañaban, la conducían, la instruían, le decían cómo ser, la escudriñaban. Debía mostrar siempre un comportamiento ejemplar. La atención que recibes puede ser opresiva. Si vives en una pecera, la presión es muy grande. La mimada y joven actriz, que seguía controlada de cerca por sus padres y por la metro, estaba aislada de los chicos de su edad. No tuvo una auténtica juventud. No la invitaron nunca a un partido de baloncesto. No fue nunca a un partido de fútbol. No tuvo experiencias de socialización. Simplemente se sentía sola. Estuvo sola y perdida casi toda su infancia. Estaba en gran medida dominada por mi familia. Y cuando el estudio empezó a hacer lo mismo, me rebelé. Taylor llegó a enfrentarse a Louis B. Meyer cuando su madre le pidió al jefe de la metro que le diese mejores papeles. Él dijo... ¿Vas a enseñarme tú a dirigir este puto estudio? Empezó a salirle espuma por las comisuras. Y utilizó palabras que juro que no había oído hasta entonces. Pasaron a ser una de las partes preferidas de mi vocabulario. Le dije, señor Mayer, si no se disculpa ahora mismo con mi madre, me iré de su despacho y no volveré nunca. Porque me gustaría ir al colegio. Al baile, a los partidos de fútbol. Me importa un comino si no vuelvo a actuar en mi vida. Fue una lección de cinismo porque no me despidieron al día siguiente. me di cuenta de que para ellos debía de tener un valor monetario intrínseco. De lo contrario, me habrían dado unos azotes. Y aquella belleza decidió explotar esos valores intrínsecos. La figura de la joven de 14 años se puso a la altura de su belleza. Le encantaba maquillarse, ponerse joyas y vestidos de cintura estrecha que realzase en su atractivo. Al principio me costaba mucho aceptar los cumplidos. No me los creía. Mi madre me enseñó pronto la lección. No es como seas por fuera. Es lo que proyectas, lo que determina si eres guapa o no. Los encantos de Taylor fueron bien aprovechados en la comedia de 1947, Vivir con papá, donde la acompañaban William Powell, Irene Dunn y Jimmy Lydon. Estaba a punto de convertirse en toda una mujer. Era hermosísima. No te creías que alguien pudiese ser tan hermosa. lo tenía tozor. No lo ves cuando interpretas la escena con ella, pero está ahí en la pantalla. Esa maravillosa técnica de manos, ojos, voz y movimiento. Ahí había un aura. I'll show you how much I like you. Get up, get up! Oh, Mary, don't do that. Please don't do that. No, you're just a bold and forward girl. No, 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 ¿Porque es el sondagón? No, 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 no. Oh, Mary. La nueva y sexy imagen de Elizabeth la hizo un producto aún más explotable y la metro se apresuró a buscarle a moríos adolescentes. En Mujercitas, Taylor volvió a ser de joven que flirtea y atrae a los chicos, acompañada por Johnny Allison, Margaret O'Brien y Janet Leif. El personaje se asemejaba a Elizabeth en que era testaruda, de espíritu libre y tenía cierto halo alrededor. ¿Vas a tener un cabello algún día, Amy? Sí. Lo único que me entristeció un poco en el rodaje de Mujercitas fue que Elizabeth se hacía mayor, ya no venía con sus ardillas. En ese momento la personalidad de Elizabeth se limitaba a los papeles que interpretaba y a la obediencia a su madre. Lógicamente empezó a buscar modos de escaparse de su madre y de su padre. La joven de 17 años ideó un plan de independencia, el matrimonio. Elizabeth empezó a salir y su instinto maternal la empujaba a formar una familia. Se crió en una familia con una moral muy rígida. Está prohibido tener relaciones al margen del matrimonio. Esos anhelos se agudizaron cuando protagonizó en la Paramount un drama romántico de gran presupuesto, Un lugar en el sol, dirigido por de George Stevens. El papel de Angela Bickers en esa película era el sueño americano. Elizabeth era la encarnación perfecta. Montgomery Clift se agudizó por la belleza de Elizabeth Taylor. Una chica tan cerca de él que parecía como una deuda. Pero solo tan humana cuando se agudizó en sus brazos. Pensaremos de algo de alguna manera. En cualquier manera que podamos. Tenemos tantos momentos maravillosos juntos. Solo los dos. El coprotagonista, Montgomery Clift, era uno de los actores más de moda en Hollywood. Pero estaba emocionalmente torturado y al igual que Elizabeth, rechazaba la falsedad de Hollywood. La conexión fue instantánea. Elizabeth siempre abrió su corazón a las personas vulnerables en algún sentido. Montgomery Clift era un joven bastante inseguro, era gay. Y la relación de Elizabeth con él fue semejante a la que mostró en el papel que interpretó en la película. Fue maternal, cariñosa, se hizo cargo de Montgomery Clift. Estaba fascinada. Este genio un joven actor genial. Y por primera vez me tomé en serio la interpretación. Comprendí que no era un juego, era un oficio. En la película hay un momento estelar en el que se ve que se enamoran y ella le dice a él ven con mamá y que una chica de 17 años diga eso y que además sea cierto hace que sea uno de los momentos memorables de la película. Un lugar en el sol transformó la imagen de Taylor. De estrella adolescente pasó a ser una mujer deseable. Pero el enamoramiento no correspondido de Elizabeth hacia Montgomery la dejó aún más ansiosa de una conexión profunda con un hombre que la llevase al mundo de los adultos y de la sexualidad. Elizabeth Taylor estaba a punto de cumplir 18 años y se disponía a vivir la vida de una adulta lejos de sus padres y de los vigilantes jefazos de la metro. Era una romántica empedernida esa clase de chica que mira desde la ventana de su castillo y se pregunta cuándo subirá a la colina su príncipe a lomos de un caballo y apareció Nicky Hilton que se había criado más o menos igual. Creció en la familia Hilton con un padre poderoso sospecho que eran dos almas verdidas. Conrad Hilton Jr. de 23 años era el rico heredero del imperio hotelero de su padre. Para Elizabeth era su príncipe azul. Ignoró las advertencias de sus amigos sobre el temperamento de Hilton y su condición de mujeriego. Las fantasías de Taylor se vieron alimentadas por la comedia de la metro El padre de la novia. Elizabeth hacía el papel de la hija casadera de un sufrido patriarca interpretado por Spencer Tracy. La boda ficticia de la actriz alimentó sus ambiciones en la vida real. En 1950 Elizabeth dijo sí cuando Nicky Hilton se le declaró tras cuatro meses de noviazgo. Creo que el matrimonio fue como lanzarse a la piscina de la libertad. Abrió la puerta. Quizá haya sido la boda más suntuosa celebrada jamás en Hollywood. Se invitó a todas las grandes estrellas. Estaban todos. Clark Gable, Lana Turner, Spencer Tracy. Yo tuve el placer de ser invitada. Ella estaba hermosísima. No había visto nunca una novia tan guapa. Estaba arrebatadora. Pero la boda de cuento de hadas de Elizabeth desembocó rápidamente en su peor pesadilla. Al poco de comenzar la luna de miel, Hilton se aburrió de su pareja sexualmente inexperta. Al cabo de unos días, la abandonó por los casinos. Nick Hilton era cruel. Bebía mucho, tenía malas pulgas. De hecho, Elizabeth contó después que había sufrido abusos físicos. La joven de 18 años estaba demasiado avergonzada para compartir con nadie su desgracia. La infelicidad aumentó cuando la metro la obligó a interpretar a una recién casada en estado El Padre es Abuelo, la secuela de El Padre de la Novia. Cuando finalizó la producción se había terminado el matrimonio de Taylor. A los 18 años después de 6 meses de casada pidió el divorcio. Estaba desesperada. Tenía muchísimas dudas. Es fácil imaginar cómo se sentía. Se había lanzado de cabeza a la vida adulta y no había encontrado más que dolor. Volvía a sentirse perdida. Aquel verano la metro embarcó a su estrella emergente hacia Inglaterra para rodar una epopeya medieval. Ivanhoe. Pero Elizabeth encontró algo más emocionante que la película. Otro actor que luchaba por abrirse camino en Inglaterra. Michael Wilding de 38 años. Taylor se dejó cautivar por la sofisticación y el ingenio de Wilding. Todo lo contrario de la cruda violencia de Nicky Hilton. era extraordinariamente amable. Era bondadoso. Cuando me preguntan qué es el encanto contestó ve a casa y pon una película de Michael Wilding eso es encanto. El elegante actor doblaba la edad de Elizabeth pero ella persiguió a Wilding con una pasión que complació al despreocupado inglés. Poseía una capacidad extraordinaria. Era encantadora, interesante, compasiva, como si el hombre con el que hablaba fuese la única persona en el mundo. Elizabeth estaba dispuesta a casarse de nuevo y animó a Wilding a declarársele. La pareja se casó en febrero en Londres en una ceremonia que volvió a convertirse en un suceso mediático. Elizabeth recuperaba la confianza en sí misma mientras que Wilding era feliz dejando que su famosa esposa se hiciese cargo del futuro de ambos. Taylor ganaba casi 5.000 dólares a la semana. Convenció a la Metro para que también contratasen a Michael. En enero del 53 la mujer de 20 años hizo realidad el sueño de su vida cuando dio a luz a Michael Wilding Jr. A Elizabeth siempre le encantaron los niños. Era muy buena con ellos. No creo que eso la cambiase. solo le amplió los horizontes. Tenía los pies en la tierra. Si alguien merece el título de madre tierra creo que se lo daría a ella. Es extraño porque tiene mucho glamour pero también es un ama de casa muy preocupada. No se vestía. Le gustaba estar desaliñada en casa. Elizabeth se sentía por fin una mujer adulta pero su recién encontrada estabilidad estaba a punto de desmoronarse por culpa de un hombre distinto a los que había conocido. En 1955 Elizabeth Taylor celebró una ajetreada carrera cinematográfica y el nacimiento de su segundo hijo Christopher. Ese año Taylor también aprovechó la oportunidad de reunirse con George Stevens el director de Un Lugar en el Sol. La película era gigante la descontrolada historia de Texas escrita por Edna Ferber. Al principio Stevens dudó de si Taylor tenía talento para interpretar el papel de la testaluda esposa del ranchero que tiene 25 años en la historia. La belleza de Elizabeth suponía una carga para ella. A mucha gente le costaba aceptar que fuese una actriz tan buena. Soy una actriz completamente instintiva. Nunca he recibido clases. Intento convertirme en el personaje. El coprotagonista Rock Hudson recomendó a Elizabeth para el papel. Ella no lo olvidó nunca. Entre los dos se forjó una fuerte amistad. Una vez más Elizabeth se guardaba las confidencias que compartía con una estrella cuya homosexualidad se ocultaba con mucho cuidado. Su instinto maternal también le ganó la simpatía del siempre a la defensiva James Dean. Pero su amistad fue breve. El 30 de septiembre de 1955 Taylor estaba visionando escenas de gigante cuando recibió una noticia devastadora. James Dean había muerto en un accidente de coche. A Elizabeth le afectó mucho la muerte de Jimmy y estuvo dos días sin poder ir a trabajar. Fue una situación muy tensa. Gigante fue un éxito de taquilla. Elizabeth había triunfado en su interpretación más arriesgada hasta la fecha. Pero tras cuatro años de matrimonio a la actriz le resultaba difícil interpretar el papel de esposa feliz con Michael Wilding. Ella se convirtió en una gran estrella y Michael Wilding no. Creo que Michael empezó a empinar el codo mientras ella trabajaba. Cuando llegaba de noche lo encontraba borracho y así su matrimonio se hundió. Elizabeth le contaba los problemas a su íntimo amigo Montgomery Cliff quien coprotagonizó con ella una película sobre la guerra civil El árbol de la vida para la metro. Pero Cliff se enfrentaba a sus demonios particulares. Durante el rodaje el actor se fue de casa de Taylor tras una fiesta aturdido por la mezcla de barbitúricos y vino. Al cabo de unos instantes Elizabeth oyó una colisión aterradora. Cliff se había despeñado por un barranco. Tenía la cara destrozada. Apenas se respiraba. Elizabeth corrió carretera abajo. se metió en el coche en el coche con él y lo tuvo en el regazo hasta que llegó la ambulancia. Echó de allí a los fotógrafos que no tardaron en aparecer. Amenazó con dejarlos sin trabajo si hacían alguna foto de Montgomery Cliff. Ella abría el corazón a las personas con defectos o heridas. Eso sacaba lo mejor de Elizabeth. Elizabeth sobrevivió y unos meses después Elizabeth logró su primera candidatura al Oscar por El Árbol de la Vida. Pero en 1956 mientras Michael Weldon flirteaba con otras mujeres Taylor se vio obligada a reconocer que su matrimonio se desmoronaba. Entra en escena Mike Todd. Todd de 49 años carismático productor y emprendedor con mucha labia era muy admirado en Hollywood por su éxito La Vuelta al Mundo en 80 días con un reparto estelar. Todd vivía a lo grande y sus sueños eran aún más grandes. Elizabeth se quedó hechizada desde el principio por la ferocidad y la sexualidad manifiesta del personaje. Se acercó a ella y le dijo estoy enamorado de Tim voy a casarme contigo no hay nada que hacer. Se quedó prendada de Todd también se enamoró de él. Era extravagante y tenían los dos un humor parecido subido de tono grandilocuente divertido para mí formaban la pareja ideal porque eran dos fuerzas de la naturaleza equivalentes. Una vez estaba él en su despacho cortejándola por teléfono ella estaba al otro lado de la línea ella le exigía le hacía chantaje lo seducía le dijo que para conquistarla necesitaría un broche de diamantes y esmeraldas él se derretía vi que mentalmente estaba cubriendo el cheque a diferencia de Michael Wilding y Nicky Hilton para Todd no era una amenaza la independencia de Taylor ni el poder que tenía para captar la atención de los medios en febrero de 1957 dos días después de divorciarse de Michael Wilding Elizabeth con 25 años pasó a ser la señora de Mike Todd el cantante Edith Fisher y su esposa la actriz Debbie Reynolds buenos amigos de la pareja fueron los padrinos de la ceremonia ella con Mike se relajaba porque ponía el mundo a sus pies era poderoso dinámico y creo que Elizabeth necesitaba eso Mike Todd era un jugador y enseñó a Elizabeth a correr los riesgos del juego también era un manirotor creía que atraías la atención si gastabas el dinero a manos llenas Elizabeth disfrutaba con los extravagantes regalos de Todd entre los que había cuadros pieles e imponentes diamantes Mike Entre ellos había unas ingeniosas peleas inflamables. Disfrutaban, lo hacían muy bien. Luego hacían las paces. Y siempre acabábamos haciendo el amor. Con el nacimiento de Liza, su tercer hijo, parecía completo el mundo de Elizabeth Taylor. Recibía por entonces un astronómico salario de 125.000 dólares por película. Y para cualquiera que los viese juntos, era evidente su felicidad con Mike Todd. Es la persona más buena con la que he vivido. No, es un hombre maravilloso. Tiene todo lo que se puede desear. Un fantástico sentido del humor. No quiero que lo oiga. Es muy generoso, comprensivo. Pero lo mejor de él es que es un extraordinario cocinero. Eso me salva de la cocina. En 1958, Taylor empezó a trabajar en la adaptación de la obra de Tennessee Williams, La gata sobre el tejado de zinc caliente, con Paul Newman. A las dos semanas de rodaje, Mike Todd le pidió a Elizabeth que volase con él a Nueva York a pasar el fin de semana. Pero su esposa tenía una neumonía y se quedó. El 22 de marzo, Todd se despidió de Elizabeth con un beso y subió a su avión privado, Liz. La mañana siguiente fue el peor día de la vida de Taylor. El avión de Todd se estrella sobre las montañas de Nuevo México. Sus restos quedan prácticamente irreconocibles. Entraron en su habitación su secretaria y una íntima amiga. Ella supo lo que había pasado, que había muerto. Se puso a gritar. Quedó destrozada. Destrozada. Oí la noticia en la radio y me fui a su casa. Estaba en la cama. Sin dar crédito. Enfadada con Dios. Estaba deshecha. No podía moverse. Los amigos hicieron turnos para evitar el suicidio de Elizabeth. Pero aunque estaba paralizada por el dolor, a las tres semanas se arrastró para volver al rodaje de La gata sobre el tejado de Finn caliente. Creía que a Mike Todd le gustaría que acabase la película. Había además otra razón evidente. Necesitaba el dinero. A pesar de los grandes ingresos de Mike Todd, tenía muy pocos ahorros. Tenía muy pocos ahorros. Me siento todo el tiempo como un gato en un rato de hombro. Entonces, salga del rato, Maggie. Salga del rato. Elizabeth Taylor es Maggie the Cat. Una chica demasiado hungry por amor para cuidar de cómo se va a tenerla. No me importa hacer una mentira de ti sobre ti. Bueno, me importa. Me siento embarazada por ti. Me siento embarazada. Pero no puedo vivir de esta manera. ¿Y tú acuerdas de aceptar esa condición? Sé que lo hice, pero no puedo. No puedo. Taylor logró la segunda candidatura al Oscar por esa abrasadora interpretación. Pero estaba desconsolada. Y el mundo lloraba por la hermosa viuda que había perdido el amor de su vida. Amor. Ese fue el legado que me hizo Mike. Lo acepté de todo corazón. Y lo devolví sin condiciones. Espero haber conseguido transmitirlo a mis seres queridos. Taylor se acerraba al recuerdo de Mike y encontró consuelo en la compañía del mejor amigo de Todd, el famoso cantante Eddie Fisher, marido de Debbie Reynolds y padre de dos niños. Vivía con el fantasma de Mike Todd. Y lo más parecido a él que encontró para darle vida a ese fantasma fue Eddie Fisher. De repente la amistad se transformó en pasión y la fábrica de los rumores de Hollywood echó humo cuando los periodistas sorprendieron a Taylor y a Fisher pasando el fin de semana en Nueva York. La mayoría de las estrellas habría ocultado la relación, pero Elizabeth se negaba a vivir una mentira. Hedda Hopper se lo reprochó a Elizabeth. Era por entonces la principal columnista de cotilleos de Hollywood. La respuesta de Elizabeth fue brutal y sincera. Le dijo Mike está muerto y yo estoy viva. ¿Qué quieres que haga? ¿Que duerma sola? El escandaloso romance de Taylor provocó una tormenta mediática. Hubo manifestaciones contra la pareja en los conciertos de Fisher. Elizabeth pasó rápidamente de ser la viuda que tenía la compasión de todos a ser la rompehogares a la que todos desprecian. En 1959, a los 27 años y con tres hijos, Elizabeth se enfrentó a la opinión pública y se acercó al altar por cuarta vez. Se convirtió al judaísmo como símbolo de su amor por Eddie Fisher. Hollywood estaba ansioso de hacer caja con la nueva imagen de Elizabeth como una seductora irresistible de pelo azabache. Taylor ganó medio millón de dólares y su tercera candidatura al Oscar por De repente El último verano. Otra adaptación con carga sexual de una obra de Tennessee Williams. La Metro vendió con astucia la película con una imagen de su rutilante estrella en traje de baño. Para los espectadores, la imagen de Taylor como seductora eclipsó en taquilla la sexualidad vulnerable de Marilyn Monroe. Taylor logró transformar en dinero su rango de estrella más famosa de Hollywood. Sonó el teléfono y era Walter Wanger que le preguntaba si quería hacer de Cleopatra. Yo estaba en la bañera Salió Eddie al teléfono me estaba cansando de aquello no quería hacerlo el primer guión era horrible y le dije dile que lo haré por un millón de dólares y el 10% de la recaudación que era absurdo y como tal lo dije. Volvió Eddie y desde el otro lado de la puerta me dijo ¿qué vale que trato hecho? Grité y me sumergí en el agua. Tragué agua porque no podía contener la risa. Taylor la primera actriz en romper la barrera del millón de dólares estaba a punto de protagonizar en la vida real un drama que la caracterizaría como la mujer más desgraciada del mundo. Y Liz es la chica para hacer la justicia. biografía recuerda la vida de Elizabeth Taylor. fue una de las actrices más queridas de su generación siempre fue espléndida una belleza eterna era hermosísima no te creías que alguien pudiese ser tan hermosa una persona altruista luchó luchó y luchó y recaudó cientos de millones de dólares contra el SIDA un símbolo americano es una de las grandes estrellas de la historia del cine. Elizabeth Taylor Elizabeth Taylor tenía que rodar una última película para la metro antes de empezar Cleopatra así concluiría su contrato con el estudio que la tuvo cautiva creativamente durante 18 años. Trabajar para la metro fue una pura esclavitud si rechazabas un guión te castigaban era una esclavitud la metro ansiaba explotar la imagen escandalosa de Elizabeth incluyéndola en Una mujer marcada la picante historia de una prostituta condenada pero Taylor se negó a ella el papel de Gloria Wanderers en la película le parecía tan malo como el de una puta una prostituta y eso es lo que era el papel como los jefes como los jefes de la metro le dieron un pequeño papel a Eddie Fisher Elizabeth aceptó a regañadientes rodar la película pero Taylor perdió la paciencia durante la policía y la policía la policía y la policía y la policía y se percató de que el hombre con el que se había casado no era Mike Todd empezó a ser consciente de los puntos flacos de Eddie que no le ofrecía la vida efervescente y radiante que había llevado con Mike Todd una vez finalizado su contrato con la metro Elizabeth voló en septiembre hasta los estudios Pinewood en Inglaterra allí comenzó el rodaje de Cleopatra con Peter Finch y Stephen Boyd de coprotagonistas pero aquella épica película parecía estar maldita desde el principio con exceso de gastos e interminables tormentas ¿cómo se hace para que Inglaterra en invierno parezca el Mediterráneo? el frío clima inglés también pasó factura a la cada vez más frágil salud de Elizabeth durante años había soportado problemas bronquiales y complicaciones de su lesión en la espina dorsal en el plató de Cleopatra estaba al borde del agotamiento físico la llevaron al rodaje estaba muy enferma hizo unas pruebas de vestuario y volvieron a llevársela en esa época estaba siempre enferma siempre se debilitaba la energía de Elizabeth y en marzo Taylor Taylor sufrió un colapso en el hotel estuvo en coma al borde de la muerte entró corriendo en la habitación el médico de la reina me cogió por los pies y me zarandeó como una muñeca de trapo me golpeó las costillas nada en los periódicos llegó a publicarse que había muerto que le quedaba muy poco de vida Elizabeth estuvo varios días entre la vida y la muerte los cirujanos le abrieron la garganta para realizarle una traqueotomía de urgencia el mundo que la había tachado de rompehogares la observaba y rezaba para que se recuperase en las iglesias se rezaba por Elizabeth Taylor en los colegios se hablaba de ello hubo muchos rezos por su recuperación la valiente batalla de Taylor por la vida avergonzó y silenció incluso a sus críticos más feroces y hubo un sincero sentimiento de alivio cuando Elizabeth empezó a recuperarse aquí está mi traqueotomía estoy muy orgullosa de ella la simpatía del público colaboró en el éxito de taquilla de Una Mujer Marcada en 1961 la actriz consiguió su primer Oscar por una película que odiaba dijo que se lo habían dado por la traqueotomía odiaba esa película ese papel dijo que era una mierda de película pero gracias Taylor regresó a Cleopatra siete meses después de su crisis el rodaje se había trasladado de Londres a Roma donde se esperaba que el clima cálido ayudase a la recuperación de la frágil estrella se hizo cargo del proyecto el oscarizado director Joseph Leo Mankiewicz también hubo cambios en el elenco Rex Harrison ocupó el papel de Julio César y de Marco Antonio hizo un galés de 37 años llamado Richard Barton Barton un aclamado actor teatral y cinematográfico estaba considerado por muchos el heredero de Laurence Olivier pero el actor casado con la atriz Sybil Williams tenía fama por su afición al alcohol y a las aventuras extramaritales lo conocía de antes había flirteado como un loco conmigo y me dije no seré otra muesca en su culata que poco sabía entonces pero en el rodaje de Cleopatra Taylor vio otra cara de su complejo compañero Barton llegó con una resaca de campeonato Elizabeth tuvo que ayudarle a llevarse la taza de café a la boca sacó la madre que llevaba dentro le resultó atractivo que aquel actor titánico e intelectual fuese un niño necesitado lo que los unió fue el humor procaz que tenía Richard Barton los chistes verdes que contaba conectaron en gran medida con el sentido del humor de Elizabeth porque ella también tenía esa faceta para Taylor Barton era un desafío y una tentación irresistible al cabo de unas semanas la pareja había trasladado su peligrosa pasión de la ficción cinematográfica a la realidad Elizabeth estaba en la sala de maquillaje en cuanto me senté en la silla entró Richard le dio un beso muy fuerte y se sentó a mi lado lo vi todo en el espejo y dije Dios mío al final de una de sus primeras escenas de amor Joe Mankiewicz dijo corten lo repitió y al final tuvo que gritar corten todo el mundo sabía lo que pasaba las noticias de ese amorío recorrieron rápidamente el mundo la imagen de Taylor volvió a transformarse pasó de superviviente heroica a adúltera e inmoral Taylor y Burton eran las dos personas más famosas del mundo varios congresistas querían sacarle el pasaporte el papa criticó públicamente su relación entró en escena el Vaticano diciendo que era una mala influencia para el mundo en general y que habría que sacarle la custodia de sus hijos mientras los críticos se arremetían contra la pareja se arremolinaban los paparazzi para tomar fotos que valían una fortuna fue la primera película de los tabloides Cleopatra ocupó más titulares que la crisis de los misiles cubanos pero quizá el día más dramático o gratificante para Elizabeth fue la entrada triunfante de Cleopatra en Roma antes de que se viese en medio de 7000 extras italianos posiblemente católicos el Vaticano pidió que la recibiesen con pitos y abucheos ella estaba aterrorizada el estudio también colocaron guardias armados alrededor del plató para evitar que la asesinasen se subió a lo alto de la esfinge de 10 metros pasó por debajo del arco y en lugar de gritar Cleopatra Cleopatra como tenían que hacer se volvieron locos gritando Liz Liz con ese acto de amor le demostraron su apoyo fue el nacimiento de la revolución sexual de los años 60 Liz había vencido al papa el marido de Taylor un humillado Eddie Fisher comprendió lo que pasaría papá le aconsejó a Eddie que volviese a Nueva York dijo Eddie no da la talla en esa relación esos dos se lo comerán vivo están muy enamorados habían pasado dos años desde el inicio del rodaje de Cleopatra y en 1962 siguieron disparándose los gastos las pérdidas eran tremendas había pérdidas en todas partes ¿sabes que se gastaron 3 millones de dólares en concepto de varios? o 5 millones no se sabe el presupuesto superó los 40 millones de dólares estaba en juego el futuro de la Fox tras 3 años 2 directores 44 millones de gastos y la relación amorosa más promocionada del mundo por fin se estrenó Cleopatra el 12 de junio de 1963 las críticas fueron diversas desde un pasatiempo incomparable hasta un aburrimiento total Elizabeth dijo que la última humillación era tener que ir a verla pero lo hizo salió de allí corriendo se fue al servicio y vomitó lo convirtieron en un desfile de modelos de ropa tenía potencial para ser un clásico a pesar de las críticas variadas el público acudió en masa a verla y aunque la película tardó varios años en dar beneficios el estratosférico cheque que recibió Elizabeth con 31 años fue de 7 millones de dólares gracias a las muchas reposiciones contratadas lo más importante fue que Taylor había conquistado a Richard Burton un hombre cuyos excesos lanzarían a Elizabeth a nuevas y exageradas cotas de celebridad en 1963 Elizabeth Taylor y Richard Burton estaban en todas partes en los cines presentando su segunda película juntos Hotel Internacional y en las portadas que aireaban sus últimas proezas la gente estaba preparada para la revolución de los 60 Elizabeth Taylor y Richard Burton eran el símbolo de la celebración del amor adultero Taylor no sintió remordimientos por divorciarse de Eddie Fisher aunque Burton sufrió durante meses antes de dejar a la que había sido su esposa 15 años en 1964 Elizabeth se casó por quinta vez a los 32 años juró que sería la última Taylor confiaba en que el acoso mediático se reduciría tras su boda con Burton pero aumentó a medida que Richard colmaba a su esposa con regalos caros y joyas entre peleas de enamorados que se desarrollaban en público yo creo que Tenía el valor de humillar a la mujer más hermosa del mundo Tal como hizo Mike Y el sentido del humor de ella era a veces tan procaz que le resultaba gracioso Elizabeth y Richard mezclaron sus familias además de sus carreras Elizabeth además de sus dos hijos con Michael Wilding y de su hija con Mike Todd Había adoptado una niña alemana llamada María Taylor también fue la cariñosa madre de los dos hijos de Barton Tenía una enorme capacidad de amar, de cuidar, de proteger Era su naturaleza Sabe ser una madre que permite que crezcan sus hijos Taylor siguió siendo una de las grandes estrellas del cine Y coincidió con Barton en películas como Doctor Fausto, Los Comediantes y Castillos en la Arena Una película romántica En estas películas los espectadores pudieron ver a la pareja interpretando su apasionada relación Sin embargo ninguna causó mayor fascinación que ¿Quién teme a Virginia Woolf? Este drama de 1966, dirigido por Mike Nichols Se basaba en la punzante obra de teatro de Edward Albee Sobre una pareja de profesores embarcados en una continua pelea Me da todo lo que tenía que dar Me puse prótesis y almohadillas Engordé ocho kilos Tenía 33 años y hacía de una mujer de 55 Borracha y voraz Que estaba enamoradísima de su marido Pero no sabía cómo expresarlo Creo que es mi papel preferido Porque tuve que esforzarme mucho para actuar Quien teme a Virginia Woolf Fue un éxito de crítica y de público Tanto Elizabeth como Richard fueron candidatos al Oscar Y aunque Barton perdió ante Paul Schofield Por un hombre para la eternidad Taylor recibió con ilusión su segundo Oscar como mejor actriz Esta vez por un papel del que estaba muy orgullosa Elizabeth se sentía con la confianza suficiente Para afrontar el gran desafío de un actor Shakespeare En una producción de Franco Cefirelli La mujer indomable Fue tremendo Porque yo nunca había hecho a Shakespeare Y aquí llega Muggins Desde Hollywood Que ha hecho de Cleopatra Que para esa gente era una burla Elizabeth aportó una gran frescura Y su propia personalidad Katarina es una mujer llena de vida Igual que lo es Elizabeth Muy hermosa Y con la lengua muy larga Pero a finales de los 60 No había ninguna película tan lujosa ni escandalosa Como el estilo de vida de Taylor y Barton Cuando al fin me liberaron de la esclavitud de la metro Cuando pude decidir por mí misma Fue cuando empecé a divertirme de verdad Taylor y Barton se gastaron millones en abrigos de piel Un yate Rolls Royce Y hasta un jet de 900.000 dólares Después estaban, claro, las joyas El diamante Krupp La perla, la peregrina Grandes anillos Era casi patológico el modo que tenía él De ir detrás de todas las joyas famosas Que salían para comprárselas a Elizabeth Creo que era una manera de expiar el pecado De haber dejado a su mujer Para Elizabeth era una muestra De la fuerza del amor que sentía por ella Elizabeth y Richard Inmersos en esa locura mediática Parecían adictos a su derroche y a su fama Pero además tenían otras adicciones A Barton lo torturaba la culpa De haber dejado a Sybil Y el desprecio por la fama Que al mismo tiempo deseaba En 1968 Richard bebía más que nunca Igual que su mujer De 36 años A pesar de su precaria salud Richard tenía un problema con el alcohol Y eso alimentó alguna debilidad Que tenía ella en ese sentido Elizabeth fue testigo De la autodestrucción de su marido Bebía cada vez más Su peso subía y bajaba Y estaba aletargada Por las inyecciones diarias De analgésicos para el dolor de espalda Mientras Sus películas como Ceremonia secreta Y La mujer maldita Fracasaban en taquilla Eclipsadas por otras obras De cineastas más innovadores Las películas que protagonizaban Faye Dunaway Warren Beatty Hoffman Y Pacino Eran poco convencionales Con un estilo novedoso Más explícita sexualmente Con mucha más violencia Los Barton empezaban a sentirse Pasados de moda Para Elizabeth De 38 años La década de los 70 Comenzó con un batacazo El estreno de una comedia romántica El único juego de la ciudad Junto a Warren Beatty La película fue un fracaso caro Un presagio de los tres años Siguientes para Elizabeth Una época de películas fallidas Y amargas peleas con Richard Al que sorprendieron En una aventura Con una compañera de reparto Ella luchó como una tigresa Para salvar su matrimonio Aunque la insultase Delante del equipo Ella no reaccionaba Habría dado lo que fuese Para que funcionase Ese matrimonio Tras protagonizar con Richard Una película para televisión El divorcio de él El divorcio de ella La agotada actriz Se rindió finalmente En 1974 Elizabeth consiguió El divorcio Del que había sido Su marido una década Fue un cambio Del que pronto se arrepentiría Al cabo de unos meses Se reconcilió a la pareja Hubo una nueva ceremonia De matrimonio En un lugar exótico Una reserva de caza De Sudáfrica Fue casi una ceremonia De inocencia En la que se juraron Fidelidad Como si fuesen hippies Pero el segundo acto De la obra Taylor Burton Tuvo un recorrido Corto y desagradable Richard seguía Abusando del alcohol Cada uno se buscó Sus amantes Y en 1976 Tras 15 años de amor Ira y pasión Elizabeth y Richard Se separaron Por última vez Fue una gran historia De amor Entre dos individuos Excepcionales Ambos Con muchísimo glamour Y autenticidad Lo suyo fue real El segundo divorcio De Richard Burton Fue un duro golpe Para Elizabeth Tenía 44 años Y por primera vez En su vida Afrontaba el futuro Sola Elizabeth Taylor Se distrajo De su segundo divorcio De Richard Burton Con un viaje A Washington En el año 1976 Con ocasión De la celebración Del bicentenario Del país Durante su estancia Conoció A un atractivo político Llamado John Warner Si del departamento De selección Hubiese mandado Un americano Distinguido Casi Casi tan guapo Como un actor Para hacer de pareja De Elizabeth Taylor Ese habría sido John Warner Este antiguo secretario De marina Estaba divorciado Y tenía ambiciones políticas Un puesto en el senado Por los republicanos Tras varios años De melodrama Con Richard Burton Elizabeth consideró Que aquel caballeroso Granjero de 49 años Era un buen cambio De ritmo Tenía caballos En su granja De Virginia Y ya sabemos Lo que siente ella Por los caballos Quería envejecer Con alguien En la granja Sentarme Delante de la chimenea Y leer Al cabo de seis meses Después de un cortejo fugaz Elizabeth se embarcó En su séptimo matrimonio Taylor estaba feliz Por dejar atrás El caos Y su carrera cinematográfica Quería una vida Más tranquila En Virginia En 1978 Adoptó un nuevo papel El de esposa De candidato Ya que apoyó Activamente La campaña De Warner Al senado Warner ganó las elecciones Con la ayuda de Taylor Pero los venerables pasillos Del poder No recibieron muy bien A la estrella Incluso su marido Se mostró más distante Una vez sumido En su trabajo Cuando apareció La política Fue como si se casase Con el senado Yo no podía soportarlo Elizabeth pronto Se sintió aislada Y sola En la granja De Virginia A la que bautizó Como la Siberia Doméstica No era feliz Y comió Hasta ponerse Como un globo ¿Quién no lo habría hecho Estando casada Con un político? La mujer más hermosa Del mundo Pasó a ser la Diana De los dardos De los cómicos Y del cotilleo Los admiradores Estaban sorprendidos Por su gran aumento De peso Sabía que me hundía Y que el resultado final Sería la muerte Tenía que hacer algo drástico Para salir de eso Bebía demasiado Pensé en cuál sería El mayor desafío Que podría hacer Pensé y pensé Broadway Broadway En 1981 Con 49 años Aceptó protagonizar El reestreno en Broadway De la obra de Lillian Hellman La Loba Taylor se sometió A una dieta radical Y a un programa De ejercicios Cuando se estrenó Había recuperado Su clásica belleza La obra fue un éxito Pero una vez más La victoria Se vio empañada Por la pérdida En el mes de diciembre Tras 5 años Con John Warner Elizabeth ponía fin A otro matrimonio Desgraciado Elizabeth regresó A Los Ángeles Y volvió A las portadas Por su relación Con el ídolo De las series De televisión Anthony Geary En 1981 Llegó a hacer Una aparición estelar En la exitosa serie De Geary Hospital General El hospital Es mi segunda casa Me pareció muy buena La idea de salir En hospital general Fue divertido No fue la estrella Estirada De ojos Violeta Fue una compañera Fue una compañera Mico's Casadine Had a deep Abiding love I said Casadine That's right Oh shit I see a turtle Myself I'm sorry folks I'm not used to acting Lo mejor de estar Con Elizabeth Fue su sentido Del humor Y las ansias Que tenía De experimentar Una vida normal Entre comillas Ha sido una estrella Desde los 10 años Recuerdo que una vez Quería jugar A las máquinas Tragaperras En el embarcadero De Santa Mónica Porque nunca Lo había hecho Me pareció triste Que no se le permitiese Hacer algo tan simple Esa tontería Pero a pesar De su vuelta A la interpretación Y a la vida En California Elizabeth estaba Físicamente exhausta Debido a sus problemas Crónicos de salud Sus responsabilidades públicas Y su apretada agenda Su vida se aproximaba Una vez más A un punto crítico En 1983 Elizabeth Taylor Deleidó a admiradores Y a periodistas Con el anuncio De su vuelta Con Richard Burton Pero esta vez Fue una reunión Estrictamente profesional Para interpretar En el teatro Una comedia clásica Vidas privadas La obra de Noel Coward Sobre las discusiones De unos amantes Parecía perfecta Para la pareja Pero Burton De 58 años Apareció demacrado Y débil Mientras que Taylor Recurría de nuevo Al alcohol Y los medicamentos Las críticas Fueron brutales Al final De la extenuante Gira de 7 meses Elizabeth estaba Al borde De una crisis Emocional y física Tuvieron que intervenir Su familia Y sus amigos Más íntimos Para salvarla Un día Le tendieron Una emboscada En un salón Ocupado por sus seres queridos Se trataba Casi de un juicio Sus hijos Le dijeron Mamá Tienes que tomar El control De tu vida Elizabeth se quedó Pasmada Pero hizo caso En diciembre La estrella De 51 años Ingresó en la clínica Betty Ford De Rancho Mirage California Su decisión Llegó al instante A los titulares Estoy orgullosa De lo que hice Espero que otras mujeres Piensen que si yo Pude hacerlo Ellas también pueden En la clínica Taylor compartió Habitación Y esperó turno Para ir al cuarto De baño Vació cubos De basura Y limpió El espacio Que ocupaba Pero aquel duro Programa Tuvo sus efectos Taylor empleó El tiempo Para examinar Su vida Sus adicciones Y sus elecciones En agosto Se puso a prueba La recién adquirida Sobriedad De Elizabeth Cuando le dijeron Que había muerto Richard Burton De una hemorragia Masiva Él no me dejará Nunca En cierto modo Creo que nuestra Relación no se acabó Dos meses antes De morir Le dijo a su hermano Maldita mujer Aún la amo Y sé que un día Volveré a casarme Con ella No podíamos estar Separados Unos meses después Elizabeth recibió Más noticias devastadoras Su buen amigo Rock Hudson Se moría De una misteriosa Enfermedad Llamada Sida Taylor estaba furiosa Porque se hacía Muy poco Para detener Una enfermedad Que algunos Consideraban Un castigo divino A la comunidad Gay Su muerte Hizo que ella Se pusiese en marcha Luego Lo convirtió En una causa Fui a un hospital En las afueras De Roma Era para enfermos De sida Las señoritas De la sociedad Romana No paseaban Con sus perros Cerca del edificio Porque pensaban Que el sida Se transmitía Por el aire Temían Que se infectasen Sus perros O ellas Hacía Ignorancia Que ignorancia Entré Y les pregunté Si podía Hacer algo Por ellos Uno me dijo Hacer que alguien Nos dé un abrazo Se me llenaron Los ojos De lágrimas Y le di un beso A cada uno De ellos Elizabeth Se convirtió En una gran luchadora En la batalla Contra el sida En 1987 A los 55 años Fundó Amfar La fundación Americana De investigación Del sida Ha recaudado Más de 64 millones De dólares Y continúa Recaudando Millones En todo el mundo La actriz También ha creado La fundación Elizabeth Taylor Contra el sida Y continúa Sufragando Todos los gastos De funcionamiento Cada dólar Recaudado Se ha destinado A proporcionar Servicios A los enfermos De sida Y ofrecer Programas De prevención Al público Mucha gente Le cerró La puerta Pero Ella luchó Luchó Y luchó Y recaudó Cientos de millones De dólares Contra el sida La interpretación No tiene ninguna Importancia En mi vida Mi vida Es el sida Y haré lo que sea Para ayudar En la década De los 80 Elizabeth se movió Entre la causa De la captación De fondos Para el sida Y las ocasionales Apariciones Como actriz Invitada En la televisión Y el cine También puso en marcha Un negocio Veo que la pasión Se contagia Tras el éxito De su primer perfume Pasión Elizabeth Taylor Lanzó otro Diamantes blancos Que también fue una De las fragancias Más vendidas del país Sigue siendo uno De los perfumes Más populares La actriz También ocupó Los titulares Por sus amoríos De perfil alto Incluidos George Hamilton Y el millonario Malcolm Farbs Pero Taylor Seguía soportando Unos terribles Problemas de salud Y tomaba pastillas Para aliviar El insoportable Dolor de espalda A los 56 años Volvía a depender De los medicamentos Recetados Taylor ingresó De nuevo En la clínica Betty Ford Cuando salió Además de estar mejor Tenía un nuevo novio Larry Fortensky Era un obrero De la construcción De 35 años Que estaba en la clínica Para dejar el alcohol Él ya había estado Casado dos veces Era un hombre guapo Estaba a cachas Pero no tenía Nada en común Con Elizabeth Al margen del interés De ambos Por dejar la botella Era como el escudero De Elizabeth Taylor Creo que se sentía Abrumado por la situación Porque cuando llegaban Todos a verla Le decían ¿Cómo estás cariño? Todos la queremos mucho Y él estaba allí Al lado Pero Elizabeth y Larry Siguieron juntos En 1991 Elizabeth se casó Por octava vez A los 59 años La boda con Larry Fortensky Se celebró En el rancho De Michael Jackson Fue un auténtico Circo mediático Durante la ceremonia No se oía nada Por culpa de los helicópteros Que sobrevolaban la zona Fue una pesadilla Después se lanzó Un tipo en paracaídas Desde un helicóptero Y aterrizó En medio del lugar De la ceremonia Pero al final Fue una boda preciosa En 1992 Elizabeth celebró Su 60 cumpleaños Su recuperada salud Y su nuevo matrimonio Con una fiesta nocturna En Disneylandia Taylor se lo pasó En grande Sus ganas de jugar Se hicieron patentes En una aparición En la exitosa serie De dibujos animados Los Simpson Taylor regresó al cine Un año después En el papel De la maliciosa Suegra de Pedro Pero pica piedra En los pica piedra Pero el péndulo Que movía la vida De Elizabeth Estaba a punto De cambiar de nuevo A los 62 años Tuvo que someterse A una operación De trasplante de cadera Tras una serie De dolorosas complicaciones La salud de Taylor Siguió deteriorándose Al igual que su matrimonio Que ya duraba 3 años Larry se comportaba De un modo Que a ella Le parecía propio De un matón Solía hacerle encargos Para deshacerse de él Por ejemplo Hacer estanterías Para los vecinos Pero como los vecinos Eran gente Como el expresidente Ronald Reagan Y Nancy Las chapuzas Que hacía Larry Eran de gran privilegio Poca sorpresa Causó Que en 1996 Elizabeth Con 64 años Y Larry Fortensky Se separasen Tras casi 5 años De matrimonio La actriz Se mostró filosófica Las muertes Las dolencias Las adicciones Destructivas Los matrimonios Rotos Teniendo todo eso En cuenta Tengo mucha suerte De estar viva Dijo la prensa En 1997 Elizabeth Taylor Cumplió 65 años Pero no fue Un año de celebraciones A la actriz Que sufría Unas migrañas Muy dolorosas Le diagnosticaron Un tumor cerebral Era la crisis Más aterradora Que afrontaba Elizabeth En las últimas décadas Los amigos Observaban Y esperaban Mientras los médicos Afeitaban su hermoso cabello Y le extirpaban Del cerebro Un tumor De 5 centímetros Para su alivio Era un tumor benigno Taylor inició Una recuperación Lenta y dolorosa Que fue puesta a prueba Cuando Roddy McDowell Su amigo De toda la vida Perdió la batalla Contra el cáncer Se hizo mi mejor amigo Teníamos mucho en común Por supuesto Una vez me preguntó ¿Por qué se mueren los buenos Y yo sigo aquí? Le contesté Está claro Porque hay algo Que tienes que hacer Ella ha demostrado Con creces Que eso es cierto El compromiso De Elizabeth Con la vida Impulsó una recuperación Excepcional Me dieron por muerta He leído Mis necrológicas Fueron las mejores Críticas Que tuve nunca En 2000 La actriz Viajó a su lugar De nacimiento Inglaterra Para ser nombrada Dama del imperio británico Fue un honor Concedido Por otra Elizabeth Famosa Taylor dijo Que había sido El día más emocionante De su vida La dama Elizabeth Regresó a la interpretación Con un proyecto Una película Para televisión Esas chicas fabulosas Escrita por su hija Astra Carrie Fisher Elizabeth en el papel De una agente De actores Actuó al lado De John Collins Shirley MacLaine Y Debbie Reynolds La antigua rival De Taylor Por el amor De Eddie Fisher Las dos sabían Que todo el mundo Estaba interesado En cómo resultaría Que ellos Siendo quienes eran Actuaron un poco Esto no es No es sobre el costum Es sobre Freddy Es sobre Freddy ¿Es no? Freddy Hunter Oh, por favor I haven't thought About him In ages Porque si es Ella y Debbie Hablaron del pasado De lo sucedido Cuando las mujeres Se juntan Y son sinceras Sobre sus sentimientos Los hombres Se quedan en nada En 2002 Elizabeth publicó La historia De su fabulosa Colección de joyas Un libro Que eran sus memorias Más personales Hasta la fecha Elizabeth Taylor Mi historia De amor con las joyas Detallaba el pasado De sus piezas Más valiosas Desde la primera Que se compró Taylor Un regalo de su madre Hasta las famosas piedras Que le regaló Richard Burton Los beneficios Del libro Fueron a la fundación De Elizabeth Contra el Sida Y tuvo un éxito Inmediato En un tiempo En el que la mayoría De sus compañeros Se retiraban Taylor Mantuvo una actitud Vital Y siguió trabajando En el negocio De los perfumes Es la presidenta De su propia empresa La casa de Taylor Y dirigió El exitoso lanzamiento De la fragancia Para siempre Elizabeth En 2002 Y su secuela Gardenia Nunca ha creído Que llegase El punto final En su vida Una vez me dijo Lo único que temo Realmente Es vivir tanto Como mi madre Su madre no se murió Hasta los 99 años A veces A pesar de su mala salud Elizabeth cree Que vivirá Para siempre Elizabeth Taylor Como los diamantes Que coleccionaba Sigue encarnando La belleza Y la fortaleza Tras décadas De tragedias Y controversia Continúa brillando En su papel De superviviente Admiro a Elizabeth Sobre todo Por su empatía Su lealtad El inagotable deseo De encabezar Causas y grupos Es una cualidad Extraordinaria Es una persona auténtica Tiene sentido Del humor Es inteligente Constante Siempre con una sonrisa Y es generosa De espíritu Pase lo que pase Todos la adoramos Para mi no ha cambiado Desde que era una niña De 15 años Todos hemos vivido La vida A través de ella Cada vez que se divorciaba Pensábamos en algún divorcio Que nos afectaba Cada vez que se enamoraba Sentíamos lo mismo que ella Me siento muy afortunada A veces creo que se me romperá el corazón Pero en general Me considero la mujer más afortunada del mundo En mayo de 2003 61 años Después de cautivar al público Por primera vez Como actriz infantil Elizabeth Taylor Anunció su retirada De la interpretación La noticia confirmó Que los últimos años Habían sido un reto Ya que la actriz Había sufrido Diversos problemas de salud El más importante Fue un fallo cardíaco Diagnosticado en 2004 Pero también se enfrentó A los dolores de espalda Un tumor cerebral La osteoporosis Y a finales de 2009 El fallo de una válvula del corazón A pesar de que Estas múltiples dolencias Limitaron su carrera Y su movilidad Su espíritu Permaneció inalterado Centró su extraordinario talento En ser una de las grandes portavoces Y contribuyentes A la investigación del SIDA Aunque su vida profesional Estuvo marcada por un éxito notable Con dos premios Oscar Su vida personal Fue menos sólida A lo largo de su vida Tuvo numerosas historias De amor públicas Pero también fue víctima Del desamor y la tragedia Muchas veces A la vista de todo el mundo En ese sentido La tragedia volvió a golpear A la señorita Taylor En 2009 Con la inesperada muerte De su gran amigo Michael Jackson Desde la ingenua Que hizo Fuego de juventud Hasta la mujer fatal De Cleopatra Pasando por el feroz combate De pareja De quien teme A Virginia Woolf Elizabeth Taylor Ha ofrecido a los espectadores Algunos de los momentos Más memorables De la historia del cine Una belleza eterna Una actriz icónica Adalid en la lucha Contra el SIDA Elizabeth Taylor Para siempre Una de las grandes estrellas De Hollywood Mat Empire Ahora Go Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.